Estamos aquí en Depenchito y nos hallamos este gato en el techo Que se come a los ratones o al menos eso esperamos Vamos a explicarles algo A los que ya vienen del video anterior De que Estas que parece Holten no se venden Pero el toro que esta ahi que es hijo de ella Así es que si a alguien le interesa Cuantos meses tiene el toro? 7 meses Aquí esta un toro de 7 meses Como lo niega la mamá Así son idénticos Así es que ese si Se da miedo tirar A dar A dar Un tantito se quiere apoyar Este Tal vez si se alcanza a ver La pedrada que vieron Fíjense que Esta vaquilla tiene como una pelotita Que puede ser una pedrada O díganos ustedes Si hay veterinarios ahi entre la audiencia Que podría ser O ustedes que tienen experiencia en estas cosas Ese Vuelto Ese Vuelto Acá pues provisionalmente le ponemos primorosa Porque es mansita Dice penchito Y ahi esta Ya con una cría acá Que les decíamos de esta pelotilla que le ha salido Que penchito ahí la tocó y dice que bien dura la siente Bien duro se le ha puesto Y ve que le duele Cuando la tocó yo Ajá Está Está trabada No se puede trabar Lo bueno es el flaco lo bueno es el flaco el flaco Y aquí tenemos la ahumada Careta, ahumada Careta, ahí está, miren Ahí la estamos También es de Penchito Yo creo que no hace falta aclarar Que estamos en el corralito de Penchito Ya lo escucharon No necesita presentación Porque ustedes ya lo conocen Saludos Alex Ahí tenemos la careta ahumada A la primorosa La pelucha allá al fondo Canela La que parece Holstein La pregunta le va dando Cómo se llama Cómo se llama la Holstein Cómo se llama es la pintadita La pintadita Y también ya tienen rato De tener la pintadita Es que yo por los nombres Me van sonando Es del primer parto Es del primer parto La otra que vendieron Había otra pintadita Pues sí Bueno Hicimos un corte Estamos acá en el comedero Porque aquí hay otra vaquilla Le vamos a poner la negrita Tampoco tiene nombre Pero para identificarla Le vamos a poner la negrita Es una vaquilla Otra como que nos salió Huyendo Aquí tenemos a la negrita Echándose el desayuno Echándose el desayuno mañanero Por favor no te muevas negrita Ahí quédese Y si cornea alguien Que sea Alex por favor Ahí está Pues esta es la negrita También de penchito Dirías que está pringado La verdad no sé Y aquí está el chorizo Que también nos dijo penchito Que se los mostraron Ahí está Está jovencito Sí, está pequeño Está pequeñito Pero Lo fue Ya lo han seguido No me importa No me importa si me dicen Que soy miedoso Pero yo a estos animales Les tengo respeto Así es que de lejito Mejor le doy zoom A la cámara Y aquí está el torito Así es que aquí Complaciendo a algunos amigos No sé si has visto En los comentarios Dicen ¿Y por qué no han ido A grabar donde penchito? Sí, ya varios comentarios Habían Dicho Que querían que Vinieran a grabar Donde penchito Es que aquí estamos Grabando donde penchito Ahorita Y aquí tenemos Al torito El torito Que está aquí Disfrutando De sus Sacrosantos Alimentos Ay, perdonen el zoom Pero es que de lejito Nada más Imagínense a ustedes Que los interrumpan Para comer Una llamada telefónica Ahora que les cae mal O que toquen la puerta No hay Queriendo tener Su tranquilidad Para comer Pues me imagino Que el torito Si lo interrumpimos De por sí Ya son medio ariscos Y pues se pone a más Y aquí viene alguien Que creo que ya la grabamos A la La pelucha Esta es la pelucha Pensé que era la preñaza Pero es la pelucha Que ya la ordeñaron Tiene como La cabeza como Bronx Para atrás Y tiene peinadito Así es que Ay no Y eso Te acuerdas Como se llama Esa Es la que Después De aquí La que estaba aquí La que estaba aquí